de la situación de la niñez y adolescencia en Panamá respecto a sus derechos. A su vez, representa un insumo para el diálogo de los diversos actores nacionales, tanto del gobierno nacional en su calidad de garante, como de organizaciones de la sociedad civil. Acerca del documento se manifiesta que el panorama 2024 brinda un pantallazo de la situación de la niñez y adolescencia en Panamá respecto a sus derechos. A su vez, representa un insumo para el diálogo de los diversos actores nacionales, tanto del gobierno nacional en su calidad de garante, como de organizaciones de la sociedad civil, academia y sector empresarial, como aliados estratégicos con el objetivo de identificar respuestas, estrategias y recomendaciones de política pública en favor de este grupo. Dice que el perfil de la niñez, 26% son afrodescendientes, 23% son indígenas, más de 28.000 niños y niñas con discapacidad. La pobreza infantil ronda en los 475.498 niños que viven en pobreza multidimensional. Panamá es el tercer país más desigual de América Latina. Uno de cada seis niños y niñas menores de cinco años sufre desnutrición crónica. La desnutrición crónica infantil es 2.5 veces más altas en las comarcas indígenas. En la educación, 120.000 niños y niñas y adolescentes entre 4 y 20 años están fuera del sistema educativo. Cuatro de cada cinco estudiantes de 15 años no alcanzan competencia mínima en matemáticas. Tres de cada cinco estudiantes de 15 años no alcanza competencia mínima en lectura. En cuanto al desarrollo infantil temprano, uno de cada cinco niños y niñas entre 3 y 4 años no tiene un desarrollo adecuado. Violencia contra los niños, dos de cada cinco niños y niñas sufren disciplina violenta en sus hogares. En cuanto a la movilidad de la niñez, 163.142 niños y niñas transitaron por el Darien entre el 2001 y el 2023. Uno de cada dos es menor de cinco años. Esto es en cuanto a los migrantes. Desde 1990, la tasa de mortalidad infantil ha disminuido del 61%, 33 en 1990 y 13 en el año 2022. Dos niños menores de un año mueren cada día, dice la información. En cuanto a la nutrición, uno de cada seis niños y niñas menores de cinco años sufre desnutrición crónica. La desnutrición crónica es 2.5 veces más alta en las comarcas indígenas. Uno de cada cinco niños bebé menores de seis meses recibe lactancia materna exclusiva, o sea, solo un. En los adolescentes de 13 a 17 años, dos de cada cinco presenta exceso de peso, obesidad o sobrepeso. En el caso de los embarazos, el 4% de las niñas y adolescentes menores de 10 a 19 años es madre. Hay 14.259 madres adolescentes. Una de cada dos son indígenas. En cuanto a la salud mental, uno de cada cinco estudiantes de 13 a 17 años ha considerado el suicidio, mientras que siete de cada diez adolescentes entre 15 y 19 años manifiesta experimentar entre uno y cuatro síntomas de ansiedad. En cuanto al desarrollo infantil temprano, 20% de niñas y niños entre tres y cuatro años no tiene un desarrollo temprano adecuado. Solo 3% de los niños y niñas menores de tres años acceden a centros de atención a la primera infancia pública. Siete de cada diez niños y niñas menores de cinco años tiene menos tres libros en su hogar. Sobre la educación en la primera infancia, cuatro de diez niños de cuatro años no asiste al preescolar. Aumenta cinco de cada diez en familias más pobres y disminuye uno de cada diez en familias más ricas. Sobre la educación primaria, seis de cada diez estudiantes de tercer grado no logran habilidades mínimas de lectura. Nueve de cada diez están en las comarcas indígenas. En cuanto a la escuela secundaria, cuatro de cada cinco estudiantes de quince años no alcanza competencia mínima en matemáticas y tres de cada cinco estudiantes de quince años no alcanza competencia mínima en lectura. El dieciséis por ciento de los jóvenes de quince a veinticuatro años no estudia ni trabaja. Sobre el tema de la disciplina violenta, trescientos ochenta y seis mil novecientos dieciséis niños y niñas reciben disciplina violenta. Tres de cada diez niños y niñas sufren castigo físico en el Ocara. Esto es cuarenta y cinco por ciento de aquellos entre uno y catorce años y veintinueve mil niños y niñas sufren castigo corporal severo. En cuanto a la violencia de género, siete de cada diez casos de violencia fueron contra un niño o una niña. Estos casos, nueve de cada diez fue contra una niña o una adolescente mujer. Sobre las uniones tempranas, hay cuatro mil ciento setenta y siete niños y niñas adolescentes entre quince y diecisiete años. Cuatro veces más altas en niñas adolescentes en sectores indígenas. Sobre el registro de nacimiento hay veinticuatro mil seiscientos treinta y seis niñas sin registros de nacimiento. Nueve de cada cinco son indígenas. Sobre la cantidad de niños y niñas, el que viviendo en albergues ha disminuido. Mil cuatrocientos noventa y siete en el dos mil veinte y novecientos cuarenta y ocho en el dos mil veinticuatro. Uno de cada dos son indígenas, uno de cada diez tiene una discapacidad y dos de cada cinco fueron separados por su familia por razones no justificadas como la pobreza, desnutrición, falta de acceso a una escuela. Sobre la pobreza infantil, el cuarenta y nueve por ciento está en Bucas del Toro, el veinticuatro por ciento en Chiriquí, noventa y uno por ciento en la comarca Nueve Bugle, veinticuatro por ciento en Miraguas, doce por ciento en Herrera, veintiocho por ciento en Colón, nueve por ciento en Los Santos, veintidós por ciento en Cuclé, veinticinco por ciento en Panamá Oeste, veinticuatro por ciento en Panamá, noventa y cuatro por ciento en la comarca Cagún Ayala, ochenta y siete por ciento en la comarca Enverá, Wounán, y el cuarenta y ocho por ciento en la provincia de Darien. En cuanto a la discapacidad, hay más de veintiocho mil niños y niñas con discapacidad en Panamá, y al menos tres mil seiscientos cuarenta están fuera del sistema educativo. Sobre los ambientes limpios y seguros, el veintitrés por ciento de los niños y niñas no tiene acceso a agua segura, diecisiete por ciento no tiene acceso a saneamiento adecuado, treinta y cinco por ciento no tiene acceso a la recolección de basura. Más de novecientos mil niños y niñas están expuestos al menos a una amenaza natural y ciento cuarenta y cinco mil a dos o más amenazas. Según Juventud Habla Ya, una consulta realizada en el año dos mil veintitrés a más de doce mil adolescentes a nivel nacional, las cuatro principales situaciones que afectan sus derechos y que deben de que deben ser prioridades del gobierno son cuarenta y nueve por ciento los servicios básicos, cuarenta y ocho por ciento a las oportunidades de estudiar o trabajar, treinta y ocho por ciento en el barrio o a la escuela en el tema de la inseguridad, y en la educación de baja calidad, el treinta y cinco por ciento. Con presencia en ciento noventa países y territorios y con más de setenta y ocho años de experiencia, UNICEF es la organización más grande del mundo dedicada a los niños y niñas de adolescentes, especialmente los más vulnerables. Desde mil novecientos noventa y uno, UNICEF trabaja en Panamá brindando asistencia técnica al gobierno, abogando, construyendo alianzas estratégicas e implementando proyectos que contribuyan a garantizar de forma plena los derechos de la niñez y la adolescencia. El folleto fue producido en junio del año dos mil veinticuatro y las fuentes utilizadas publicaciones de UNICEF y datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censo, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Salud, Servicio Nacional de Migración, Ministerio Público y CNA.